Muy buenas gente, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo, esto es una nueva serie, como dije en el vídeo anterior de Ark, vamos a empezar una nueva serie de Pokémon y he elegido un Half-Room que se llama Pokémon Mystical, versión, está totalmente en español, bueno, totalmente menos algunas cosas típicas y lo he estado viendo y me ha gustado un poco, la verdad. Respecto a la frecuencia de la serie, esto será un vídeo adicional, no tiene por qué afectar Ark, pero como dije, si se actualizan Ark y tengo que esperar a que actualicen los mods, pues mejor un vídeo que nada, ¿no? En fin, vamos a empezar, puede que haya una partida guardada y es porque he estado jugando para probar y eso. Beta final, se prohíbe, vale, vamos a pasar esto, nuevo jugador, a ver, el profesor Oak. Hola, soy el profesor Oak, soy el profesor del pueblo Necros, desde hace casi 5 años, tú te acabas de mudar a este pueblo, esto, amigo, es un Pokémon, un Larvitor. Casi todas las personas lo usan para pelear, otros para robar y otros los investigan con profesión. Es un Pokémon de todos los tipos y formas, tú te vas a usar tu Pokémon para pelear contra el equipo Narsk, el grupo de villanos de la región Q. Esos bastardos me robaron muchas veces, están en casi todos lados y se disfrazan con ciertas, por favor, de personas de la vida cotidiana solo para confundir a los policías, que son muy inútiles. Madre mía, profesor Oak, ¿tú eres un varoncito o una nenita? No sabía, ja, ¿cómo te llamas? Nuevo nombre. A ver, yo mucho sin jugar Pokémon, ¿eh? Ok. ¿Es la verdad? Correcto. Excelente. En la app, tú te acabas de mudar a Poblos Negros conmigo. ¿Túisidades? Gracias. Perfecto. Estás a punto de descubrir lo que trama el equipo RON. No era... No tiene otro nombre. Estás por tener la mejor experiencia de tu vida. Con este hard room, apárate para jugar, disfrutar y conocer Pokémon Mystical. El destino del mundo está en tus manos. Los episodios van a durar más o menos 20 minutitos. Y vamos a ver qué será el prólogo, supongo. ¿Qué está pasando? ¿No me dejó verme? Vale. Era una secuencia. ¿Dónde estoy? Este lugar es totalmente nuevo. Para mí. Ni siquiera sé qué hay aquí. Solo se ve esa roca parecida al meteorito. Será mejor verla de cerca. Vale. Por aquí. Es una roca. Esto parece una especie de puzzle. Y no sé. Supongo que habrá que tocar en un orden... En un orden específico. Es una roca. Lo que son es demasiadas, ¿no? Porque aquí hay un poco más. Es una roca. Así se me deja bajar. Esta roca parece diferente. Mejor la toco. Creo que... Que debo hacer... Que debo hacerlo con otra roca. A lo mejor serán 5 o 6. Alteado una pista el personaje. Está bien que el personaje hable, tío. Creo que eso es muy raro de ver en Pokémon. Es una roca. Vale. Es una roca. Quizá esta. Es una roca. Pues no. Entonces tiene que ser una de esta de aquí arriba. Por cojones, vale. Es una roca. Esta. Mejor la toco. A lo mejor sea en 5 o 6. Es una roca. Vamos a probar la de abajo. Para quitarme la del medio, ¿sabes? Es una roca. Llevamos 2. Vale. Esta sería la tercera. Vale. Es una roca. Es una roca. Es una roca. A ver. Es una roca. No llevo muy bien el orden. También os lo digo. Así que bien. Puede que le dé a las mismas. Mira. La cuarta. Toco la roca. Creo que solamente son de... Uy, perdón. He creado muchas veces. Es una roca. Es una roca. Llevamos 4, ¿eh? Es una roca. Muy bien. Es una roca. Joder. Es una roca. Pues nada. Vamos por aquí. Y a ver si es una de estas. Es una roca. Es una roca. Creo que va a ser la frase que más voy a repetir en el vídeo. Vale. Vamos a ver, macho. Así es esto. ¿Cuál es? Tiene que ser esta, ¿no? Sí. Esta era. Me queda una, ¿eh? Y vamos a ir mirando. Porque realmente no sé cuál es. Cosas que... Como he jugado un poquito. Pero no me he pasado este puzzle. Me he quedado aquí también. Era para ver si va bien. Si graba bien y tal. Vaya que no sé nada del juego. Vale. A mí que acabo aquí ya, ¿no? Vale. ¿Esta es la última? Sí. Un Deoxys. ¿Cuál es ese extraño Pokémon que ha salido de un meteorito? ¿Meteorito? No ha salido de un meteorito. ¿Estaré soñando? No. Esto es real. Pero, ¿cómo llegué aquí? No hay tiempo para respuestas. Pronto ya no habrá tiempo. Para nada. Qué misterioso. Vale. Hay una GameCube y una Tele. Y aquí debería haber una poción, ¿no? Correcto. Como en todos los juegos de Pokémon. Vaya, tampoco... Vamos a bajar. Esta supongo que será nuestra madre, ¿no? Bueno, la verdad. No dice nada más. Bueno, aquí va. Pues nada más. Ese sujeto es el que siempre sale la noticia. El día de los Rockets. Si lo atrapo tendré recompensa. Con ese, por favor. Es Giovanni, ¿no? Te tengo. No te muevas. ¿Tú qué demonios eres? En fin. Debería secuestrarte. Pero no. ¿Ves? Otra vez. La Z y la S. Se confunden. Ese triángulo de allí. Apareció aquí. Y desde entonces. Estuvo lloviendo en este pueblo. Es por eso que viene aquí. Ahora camina. Y no intentas nada raro. O ya verás. Uy. Creé dos sin caer en la cámara rápida. Perdón. ¿Eso qué es? ¿Un Hirachi? Este es un Pokémon legendario. No solo eso. Es un Pokémon místico. Consigo como hacer. Quiero decirle algo. Por eso te uso como escudo. Sé que reacciona mal. Giovanni. ¿Qué quieres decirme? Estoy dispuesto a no atacarte. Bien. En ese caso. Quiero que te sione a Suicum. El perro legendario de hielo. Para que sea mío. Demonios. Trata de no recordar ni mi nombre ni nada de lo que escuchaste. Si se entera alguien de esto, tu madre será quien pagará las consecuencias. Por el bien de mi madre no diré nada a nadie de esto. Maldición. Él sabía mi debilidad. Algún día lo venceré. Ese cristal negro explotó y la lluvia paró. Me deja moverme ahora, eh. Vamos a explorar un poco por aquí. No hay nada. Aquí hay charcos. Ahí vemos que ya no está el cristal. Ese en el que estaba Giovanni. ¿Qué te dices? Yo fui a la guerra. Porque soy muy... Yo no fui a la guerra porque soy muy joven aún. Yo iré en año próximo, próximamente. Seguramente. Pues muy bien. Por ti. Ah, vive aquí desde hace 5 años. Le dio su primer Pokémon a mis hijitos más pequeños. Un poderoso Charmander. Ahora es de alto mando. O sea, soldado. Sí, pero tío. ¿Cómo vas a tener hijos si eres un adolescente? A ver. ¿Oak? ¿O se ha ido de aquí? Está en la ruta 301 si te interesa. Pero debes saber que si no tienes un Pokémon, podrías estar en problemas y grandes. Sabes que a uno no le gustan las visitas sorpresas. Así que vete de aquí, niño. Espérate. Ñoño. Tú no harás nadie como para decirme que me vaya ya que estoy invitado a venir. Con un diálogo no tiene sentido, ¿eh? Esto qué es. No hay nada, ¿no? No. Pues nos vamos. A ver qué hay por aquí. Mira, ahí está el profesor Hugo. Esa es Gary. Y un Pikachu. Un Pikachu. Y eso. Aquí está. Aquí está. Estoy tratando de hacer una escalera para ir a la cueva. Apareció aquí hace poco. Será mejor investigarla. Me voy. Me voy. O hasta luego. Listo. Qué raro. Se olvidó a su Pikachu con usted. Aquí. A menos que... Tome ese Pokémon y atácalo. Qué Pokémon me ha dado. Nivel 2 el Pikachu. Pikachu salvaje apareció. Un Dratini. Pasamos placaje, evidentemente. Vale, me ha paralizado por la electricidad estática. Vaya, por la habilidad pasiva del Pikachu. Usa Impact Trueno. Usamos otro placaje y lo matamos. Dratini a 23 puntos de experiencia. Bien hecho, la app. Existe muy bien. Puedes conservar ese Pokémon. ¿Es tuyo? Ahora. Bueno, vamos a la cueva. Dos triángulos. Me parece que encontramos la razón del hueco de la montaña. Voy a investigar por ahí. En cuanto salgo, es raro. Vale. Vamos por aquí. Tiene que ser por aquí, sí o sí. Por aquí. Vale. Por aquí, quizá. Sí, correcto. No molestas. Vete de aquí, escoria. Vale, gracias. Eso es el Team Rocket, eh. Tiene que ser por aquí. Vale, sí, correcto. Recuerda lo que me dijo el tiempo sobre esta cueva. Coloque una trampa secreta. Así, abrirás la parada. Primero a la izquierda. Es el camino. Más abajo, tirás para activar el tercer botón. Que está antes del final. Pues esto es todo muy replicado. Voy a pasar y voy primero a la izquierda, eso sí. Porque sí que parece bien replicado. Pero los demás no. Este debería ser el primero, ¿no? Correcto. Solo faltan cuatro botones para abrir la puerta de rocas. Vale. Este sería el segundo, correcto. Eso también está bien explicado. Y el tercero, pues, debería estar por aquí. Quizá este, ¿no? No, este no es. Bueno, por aquí había algunos más, creo. El team rocket. Rocket. Perdón. ¿Y este quizá el cuarto? Sí. Y este es el último, ¿no? Sí. Entonces, vaya. Lo que te hace el juego es dar una vuelta increíble. Pero bueno. Tenemos el botón rápido y... Lo usamos. Vale. Queda uno, que es el que hay allí. Vamos rapidito. Vale, ahora tenemos que dar al rojo. Supuestamente se abriría la puerta, ¿no? Digo supuestamente porque... No he visto ninguna puerta. Pero algo se abrirá, supongo. Vale. Vale, vamos rápido. Y aquí, ¿qué hago? Un Deoxys otra vez. Yo soy Deoxys, el Pokémon del espacio. Tú, tú, tú eres quien está en mi mundo. Tocaste los meteoritos y pudiste liberarte del maleficio de la cápsula. Te diré algo. Esta cápsula que ves aquí... ¿Ves? Es la que uso para moverme. La obesidad del trueno. Cuando cayó en la tierra conmigo adentro... Esta se soltó de mi poder. Aún no sé por qué sucedió esto. Aparentemente causa cambios climáticos y les muestra a las personas sus temores. Lamentablemente para ustedes, las cápsulas se clonan y se transportan por todos lados. En otras palabras, mi victoria es inminente. ¿Y por qué Deoxys es malo? No tiene sentido. ¿Dónde fuiste que tal negro se rompió? Por suerte, tomé unas muestras. Ahora podemos irnos aquí. Yo seré una cuerda de vida. Y tú tienes un Pokémon. Así que sal solo. Nos veremos en la isla de Roku. Te investigaré allí. Yo salgo solo así porque... Sí. Cabrones, ¿no? ¿Será por aquí ahora? Sí. Deberías irte de aquí. Pronto lo haremos explotar. ¿Qué haces aquí? Ah, aquí. Aquí estamos. Dando una vuelta por una cueva. Misteriosa. En la cual había triángulos y... Como en legendarios. Este combate lo voy a pasar rápido porque son prácticamente el tutorial. Tampoco... Tampoco sube, ¿no? Otros things. Este problema intentó la pinta de ser eléctrico. Así que impacto menor no debería ser muy efectivo, ¿no? ¿Ves? Este lleva bastante sin jugar porque a mí no me acuerdo bien, la verdad. Tío, pues eso es fuerte, ¿eh? Vale, nivel 7. Y... Nivel 8. Vamos a ver las estadísticas. Es que es un Dratín, tío. Un 2-Treno. Pues eso es una buena habilidad, ¿eh? ¿Cuál es el fin? No. Esos no están bien, entonces. ¿Demonios? A ver qué nos dice ahora. Deberías irte de aquí. Pronto lo haremos explotar. Generoso después de haberte dado un parijón, la verdad. Destruiré junto a esta cueva. Inútil. No, cueva inútil. No, yo soy inútil. Busca pelea contigo. Crick, get, talk. Así que es poco más feo. Pero bueno. Eh, lo he paralizado. Creo que con un placard que lo he terminado bien, ¿no? Correcto. Y nivel 3. Y claro, yo estoy ya nivel 8. Y sube bastante bien, ¿eh? El Pokémon. Oh no, perdí. Hasta luego, amigo. No sé y... O sea, vamos a seguir. ¿Qué carajo hace esto aquí? ¿Y tú qué tienes? ¿Un Pokémon también? Drifloom. Esto tiene toda pinta de ser tipo volador. Así que, me patrueno. Ese Pokémon realmente no sé cuál es, ¿eh? Llevo bastante sin jugar. Al menos ahora no me acuerdo. Le ha caído la primera, así que sí. Es muy efectivo, ¿eh? Treinta y seis puntos de experiencia. Y no, no ha subido. Me dan bastante pasta, ¿eh? En el juego no va a ser en... Nooblog, ni nooblog, ni nada. Y... Lo que quiero es disfrutarlo. Porque me aprecio jugar un Pokémon. Yo lo he administrado de los nuevos. Que ya has vencido. Y te digo que no tienes derecho a venir aquí y disfrutarnos todo. Te voy a poner en tu lugar. ¿Tú qué derecho tienes aquí destruirnos huevos? A ver, ¿qué nos saca? Vale. Esto está acabado en... Una habilidad. El patrueno. Y ya está luego. Veinticuatro puntos de experiencia. Y no, no sube. ¿Qué más nos va a sacar? Tiene tres Pokémon. Vale, este es el de... Tiene que estar tipo hoja o algo de eso. Vale, terminado. Fácilmente también. Nivel nueve. Encantado de Satini, tío. Y Dragonair ya va a ser la opción. Nivel cuatro. Mira, este ya es un poquito más fuerte. Pero con placaje debería caer bastante. Sí, tres placajes, ¿no? Correcto. Esto primero en el combate lo estoy pasando rápido para avanzar un poquito. O donde se ponga interesante la historia de nivel días, ¿eh? He ganado el administrador del equipo Rocket. Bueno, tú ganaste esta vez. Has ganado 160 monedas. Pronto esta cueva explotará. Así borraremos la evidencia de que Deus y aterriza aquí. Bueno, es hora de que me vaya. Aquí no hay nada, ¿eh? Pero nada. Nos salimos de la cueva. No recuerdo dónde nos ha dicho Oak. ¿Esto es para utilizar corte? Claro, se puede cortar. Pues sí. Este Hack Room está basado en... Mira, aquí hay un pueblo. Pueblo Riolu. Vamos a curar los Pokémon. Está basado en Pokémon Rojo Fuego, creo. Creo que era. Podéis descargarlo por internet. Yo no voy a poner links porque... Vaya que me metan un strike, pero... Podéis. Y el problema no es que me metan un strike, porque me da igual porque no uso partners ni nada. Pero subir vídeos de menos de 15 minutos no me mola nada. Espera, espera, ¿qué me está diciendo? Cuando un Pokémon es fuerte, pueden ser a otros más débiles. Que a él. Hostia. ¿En serio, tío? Increíble. Qué sentido... O sea, qué lógica masa bastante, ¿no? Te quemaba la casa ahora mismo. ¿Y esto? Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Poción, le voy a comprar una opción. Bueno, en verdad no. No, no. No quiero. Además que un tío aquí en medio del bosque vendiéndome es un poco... ...micturioso. Está un poco de mal rollete, la verdad. Yo aquí estoy bien, no tengo problemas. Y una carita sonriente. ¿Qué nivel? A ver. Uy, aquí no se puede entrar. ¿Y este? Uy, ¿dónde vas? ¿Quinta crees? Vaya, le he partido ahora mismo a la puta cabeza. ¿Qué? ¿Qué entra a Tini y vaya? ¿Esto qué es? Polo Riolu. Vale, pero... ¿Y para el otro lado qué es? Voy a saltar, ¿eh? Hola, de verdad. Parece que ha optado un pequeño Pokémon. Ja, ja, ja. En fin, creo que habrá que demostrar que el Pokémon es mejor. ¿De acuerdo? ¿Una peleita? Claro. Es un poco marronero el juego, ¿eh? ¿Qué tienes? Un Chimchar. Eso es tipo de fuego. De hecho, hostia, queda un crítico. Va, pues hasta luego, Chimchar. ¿Qué? Y subo de nivel, ¿no? Pues no. Ryan, me hiciste bien. Ah, felicitaciones. Tío, 420 de dinero. Es una barbaridad, ¿eh? Bueno, nos volveremos a encontrar. Tenemos el mismo objetivo que es ser campeones de la Liga Pokémon. Así que sí o sí nos volveremos a ver. Pero esa vez, la persona que gane será otra. Nos veremos muy pronto. Esto es lo típico. Que ya te ganarías y luego siempre salen aparizados. Supongo que se habrá ido a pueblos negros. No sé, tenía un poquete para ti. Mejor a buscarlo. O sea, que tengo que bajar ahora al primer pueblo para buscar a Gery, ¿no? ¿Tú eres un entrenador? ¿Qué podemos hacer en aquí? Un nivel 5, ¿eh? No veas. Lo mismo le veo fuera de cámara. Vamos a ver qué más sale. Un nivel 6. No veas. Ya que he subido el nivel, ¿eh? ¿Algo más? Nivel 4. Este no. Este es. Mierda. ¿Solamente sale eso? Pues parece que sí. Y no, no me interesa en este Pokémon. ¿Eh? Aquí. Word, Spark. ¿Eso qué es? A ver, un momento. Es que no sé qué es. Le viene la reducción de estatus en la batalla. Pues no, no sé qué es. Supongo que así por si me paralizan o algo. Vamos a... Un poquito... Vamos a curar el Pokémon, básicamente. Si me dejan, claro. Y creo que ahí va a terminar el episodio de hoy. Que ya llevaremos 20 minutitos. El prólogo, vaya. Prólogo tutorial, como queréis llamarlo. Pues nada. Aquí vamos a dejar el... El episodio de hoy. Espero que os guste. Como digo, puede que suba un día diario, puede que no. O sea, un vídeo diario, puede que no. Y esto es todo. Hasta otra.